¡Suscríbete al canal! ¡La máxima emoción! ¡El espectáculo más grande! ¡Jaripeo extremo! ¡Adictos al peligro! ¡Prepárate! ¡Siente y vive la adrenalina más extrema! ¡Qué brijo miedo! Buenas noches, señoras y señores, ya estamos listos y preparados una vez más con el programa Consentido de Jaripeos, Jaripeo Extremo en vivo hoy, el lunes, inicio de semana. Su amigo Erick Rojas le dice buenas noches. ¿Cómo estás, Yulibet? Buenas noches. Muy, muy buenas noches a toda la gente. Mi nombre es Yulibet Martínez y estamos en este, tu programa Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, en nuestro séptimo programa ya, Erick. Así es, séptimo programa para todos y cada uno de ustedes. A la gente que nos ve en la República Mexicana, muchísimas gracias. A la gente que nos sigue en las redes sociales, a la gente que nos ve en su pantalla gigante, en esta nochecita a través del canal 152 de Cable Easy, aquí desde Oaxaca Capital. Les mandamos un fuerte abrazo a la gente que está cumpliendo años también, en este inicio de semana, a la gente que está con un rico cafecito, en esta nochecita a la gente que está con la familia, con los seres queridos, pero 100% jaripellera de corazón. Así es, Erick, y este fin de semana tuvimos grandes eventos aquí en la capital oaxaqueña y también allá en el Estado de México, Erick. En el Estado de México ha iniciado el Circuito Santa Mónica en su segunda edición, en este año 2016, para todos y cada uno de ustedes es la gente fanática de las cinco estrellas, Rancho Santa Mónica del licenciado Juan Linares y del amigo Raúl Linares, una ganadería que ya lleva muchos años, la legendaria Santa Mónica. Tendremos comentarios para todos y cada uno de ustedes, la información de lo más relevante que ha sucedido este fin de semana. Jaripeo Extremo se transportó a diferentes lugares de la República Mexicana, a Morelos, al Estado de México, a Oaxaca, en diferentes partes, y solamente tú podrás ver lo mejor del jaripeo aquí, a través de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, y sobre todo también por mbmtelevisión.com. Sí, señor. Así es, Erick, como tú lo has dicho, ya inició el Circuito Santa Mónica, edición, la segunda edición del Circuito Santa Mónica 2016, impactando la tierra. El 16 pasado de septiembre dio inicio, dio el arranque de la primera eliminatoria del Circuito Santa Mónica, que fue todo un éxito, sí, todos gritaron. Viva México. Viva México, porque dieron el grito. Fue todo un éxito este el inicio del Circuito Santa Mónica, segunda edición, impactando la tierra, así es como se le llama ahora al segundo circuito. Me acaba de recordar, Erick, que el año pasado se vivió el primer Circuito Santa Mónica, que el cual fue todo un éxito. Lo que quiere Santa Mónica en sí es buscar al mejor jinete de la República Mexicana. Es un torneo de jinetes para la gente que no sabe, donde lo que buscan es... Ah, eso quería yo. ¿Qué es un circuito? ¿Qué es un circuito? Una muy buena pregunta. Lo que Rancho Santa Mónica quiere y está buscando es el mejor jinete de la República Mexicana. ¿Por qué busca al mejor jinete de la República Mexicana, Yolive? Déjame mencionarte que es la primer ganadería de la República Mexicana que se preocupa por premiar al jinete. Perfecto, por premiar al jinete y sobre todo, señoras y señores, yo creo que lo importante aquí es que el jaripeo siempre tenga reglas a seguir, que haya profesionalismo, que haya calidad, que el jinete siempre se le cuide al ser humano su integridad física y se prepare también y que sea profesional sobre todo, pero también los ganaderos cuidando su ejemplar siempre. En la primera eliminatoria que ha arrancado el 16 de septiembre, hace unos días Yolive viajó hasta el Estado de México juntamente con corresponsales de Jaripeo Extremo, ¿verdad? Yolive, ¿qué experiencia viviste? ¿Cómo ves tú la primera eliminatoria? ¿Sientes tú que los jinetes sí están dando lo que se busca, el profesionalismo, la calidad, la humildad de cada jinete, pero también sobre todo la calidad más que nada? De la escuela al momento de montarle un toro, ¿siguen los reglamentos de lo que marca el Rancho Santa Mónica, de lo que busca Santa Mónica? ¿Hay jinetes que tienen todos los requisitos para pertenecer a estas eliminatorias? Claro que sí, hay en primer lugar. La primera eliminatoria se llevó a cabo ya en Metepec, Estado de México. Fue el 16 de septiembre. Fue un gran evento. El evento empezó a las 2 de la tarde. Déjame decirte, Eric, que a las 3 de la tarde tuvieron que cerrar las puertas porque el evento fue todo un boom, se llenó, la plaza llegó a su máxima capacidad, estuvo llenísimo. A las 3 de la tarde ya no cabía ni un alma, con eso te digo. De ahí arrancó el circuito Santa Mónica presentándose dos palomillas que fue las Aves de Hierro de la Grita de Cepayautla y la Nome Serraja de Don Pepe y Nilton González. Saludote. Enfrentándose con 20 ejemplares de Rancho Santa Mónica. Fue todo un éxito, déjame decirte, estuvo buenísimo, pero... ¿Los jinetes cumplieron los requisitos? Claro que sí, cumplieron con el requisito. Ah, perfecto. Sí, los jinetes cumplieron con el requisito. Todo esto habla del primer circuito Santa Mónica. Prácticamente ahí todos los jinetes que participaron tienen la experiencia y ya los jefes de palomilla que llevan a los jinetes. Señores, nos vamos a mandar... Hemos recopilado las imágenes de la gran final del circuito Santa Mónica 2015. El primer circuito. Esto lo hemos hecho para todos ustedes. ¿Para qué? Para que usted entienda la calidad que lleva un circuito Santa Mónica. ¿De qué se trata el circuito? Vamos a correr el video para que usted vea la gran final que fue en Autlán de la Gran Jalisco del circuito Santa Mónica. El primer circuito. Esto fue en el año 2015. El próximo jueves tendrá la primera eliminatoria aquí a través de Jalipo Extremo. Así que los vamos a mandar al video para que usted vea todo el espectáculo. Cinco estrellas de Rancho Santa Mónica. Ánimo, muchachos. Bienvenidos. Y esta es su banda, pero es su banda tabaco. Yo soy el doctor Vera Ebencio Vera Guevara, a sus órdenes. Soy el presidente de la Coordinadora Internacional de Jinetes de Jaripeo. Geniero Jorge Hernández, director ejecutivo del circuito Santa Mónica, edición 2015. Mi nombre es Luis Fernando Cepeda de Alba. Me conocen como Luis de A. Estamos en la Plaza de Toros Alberto Valderas de Autlán de la Gran Jalisco. Hoy por hoy, la mejor plaza de jaripeo en la República Mexicana. Le está pegando a la Monumental de Morelia. Estamos a punto de arrancar lo que se ha denominado la gran final de este cereal que ha constado de cinco eliminatorias. Semifinal y el día de hoy estamos culminando precisamente con la gran final del denominado primer circuito Santa Mónica, edición 2015. Parece muy bien lo que está haciendo Rancho Santa Mónica. Nosotros estamos de acuerdo, me da gusto, la gente va a salir muy satisfecha. Si ustedes notan, se está jugando en un cajón chico, un pretal de tres lazos de isle. Se les está abriendo por atrás, se está jugando con una escuela reglamentaria y esto es lo que también nosotros buscábamos. El circuito me parece a mí una cosa muy bien producida, un espectáculo creo yo y sobre todo lo que me gusta es el valor que le están dando al jinete, el reconocimiento al jinete. Aquí no estamos premiando al ganadero. Once jinetes son los participantes, llevan dos rondas y después de haber realizado cuatro montas, quien mejor lo haya hecho se lleva un auto. Literalmente contentos de lo que se ha planeado, de lo que se ha anunciado. Es un proyecto ambicioso donde de pronto nos damos cuenta que tenemos todas las miradas encima, queremos cubrir todas las expectativas de lo que se ha anunciado y ojalá que la gente quede satisfecha con lo que Rancho Santa Mónica ofrece. Es una propuesta más de jaripeo, siempre lo hemos dicho desde el principio de este proyecto, no estamos descubriendo el hilo negro, ya todo está inventado. Simplemente lo estamos tejiendo de manera diferente y ojalá que la gente esté contenta con lo que se les propone en este circuito de Rancho Santa Mónica. Vámonos a ver el circuito de 2015 aquí en Jalisco. ¿Quién dijo miedo? Vámonos a ver amigos el inicio, el arranque de la gran final del circuito Santa Mónica edición 2015. Vámonos a ver la gran final del circuito Santa Mónica. ¿Quién dijo miedo? Será un ejemplo para todo México y para los Estados Unidos. Saludos al jaripeo extremo. Agradecemos a toda la gente que se ha dado cita, a los que nos han seguido en las diferentes eliminatorias, a los que nos han seguido a lo largo de todo este circuito. Hoy llegamos a la gran final, hemos vivido momentos muy importantes, hemos vivido una emoción que no hay una descripción. Hoy van a conocer al campeón absoluto, al mejor jinete del año 2015 que lo va a demostrar a través de dos montas. Muchas gracias a nombre del equipo 5 estrellas, aquí les dejo, aquí les dejo para que puedan conocer y puedan ya disfrutar y sepan quién va a ser el jinete campeón de este año 2015. El licenciado Juana Linares pasa aquí delante al centro del ruedo, les muestra a todos ustedes la llave que se lleva con un total de 166 puntos. Señoras y señores, señoras y señores, el guerrero de Morelia, sí señoras y señores, aquí está. Tarea difícil, difícil, tenía que tener todos los juguetes. Pero les queremos decir que esperen el año 2016, va a ser mejor, va a ser más impactante, va a ser más rápido, van a ser mejores plazas, va a haber mejores condiciones, tendremos mejor comunicación a través de los medios que nos han seguido de las redes sociales, esperen en el 2016, que va a ser sin duda alguna algo muy prometedor. Vamos a mejorar los premios, ya tenemos varios patrocinadores interesados en firmar con el rancho para premiar a los verdaderos héroes de esta historia. Hoy Autelán ha sido parte de la historia. A nombre del equipo de Rancho Santa Mónica, Germán, no tenemos con qué agradecer este bonito detalle, las muestras de cariño, los comentarios que ha habido. Estamos muy contentos, muy agradecidos, les mando un fuerte abrazo, les doy un saludo, muchísimas gracias. Síganos ahí en las redes sociales y nos vemos en el 2016. ¿Quién dijo miedo? Puro jaripeo extremo. Pues acabamos de ver lo que se vivió en la final del primer circuito Santa Mónica, allá en Autlán de la Grana Jalisco, en donde fue el ganador absoluto, Guerrero de Morelia, llevándose el automóvil último modelo. Ahí se pudo consolidar la corona, podemos decir, del mejor jinete del 2015. Y este año, este año van por el busca del mejor jinete 2016. Cabe mencionar que esto que usted acaba de ver es el circuito Santa Mónica 2015, en la primera edición. Esta es la segunda edición que acaba de comenzar el fin de semana, 16 de septiembre, por cierto, fiesta mexicana. Felicitamos a todos los muchachos allá, le mandamos un cordial saludo y un apretón de huesos, animando a nuestro amigo Jorge Cocorín, que lo lastimó un toro ese día. Y bueno, todas estas imágenes lo podrás ver ya también a través de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro. Nos invitamos para que se suscriban al canal de YouTube de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro, le den dedito arriba, suscríbase con nosotros, todas las imágenes, lo que usted quiera ver. Volviendo al tema, Yulibet, el circuito Santa Mónica, buscó al mejor jinete, solamente hay un jinete campeón, es un solo premio, un automóvil fue el primer circuito. Un automóvil último modelo, ese solo se lo lleva el mejor jinete. Hay un proceso de eliminatorias en diferentes partes de la República Mexicana, escuchando y viendo las entrevistas con gente experimentada, gente conocedora del peripeo, como es el amigo Álvaro López de Morelia, el amigo Luis de A, y toda la gente que está en el primer circuito que estuvo también como presidente del juez en este año 2016, Álvaro López. Igual es el presidente de la mesa de jueces, don Álvaro López. Entonces, hablando con esa gente experimentada, pues en realidad se está jugando con jinetes, también que tengan la alta experiencia, tienen que llevar una mano, tienen puntos extras que llevando una mano al pretal de lazo desde la salida. ¿Por qué llevar la mano al pretal de lazo? Porque es parte de la esencia del caripó ranchero profesional, pero también porque el cajón le está dando todas las facilidades de bajar y subir hasta arriba. Sí, Rancho Santa Mónica lo que está haciendo es dándole todas las facilidades al jinete, tanto un buen cajón, un cajón bajito, que está muy fácil para los chicos, el pretal de dos hilos, que por cierto igual, tiene todas las facilidades al jinete, para dar un buen espectáculo y sobre todo lucirse, que es lo que quiere Rancho Santa Mónica, es encontrar al mejor jinete. En la calidad de toros, yo creo que hay un nivel de toros, son 20 toros que se fegan, imagínense, todos los toros tienen una misma calidad, jinetes afortunados que tal vez les toca un toro estrella en el momento de sorteo, uno de los toros consentidos de la afición también, porque hoy en día la afición también, así como tiene sus jugadores, hablemos del deporte del fútbol, sus jugadores consentidos, aquí el jaripeo también así es mis amigos, tienen su toro consentido, tienen a su jinete consentido, los niños se apasionan también por el jaripeo, tienen a su payasito cómico consentido, así aquí en Oaxaca las personas, aquí de Oaxaca, la gente que va al jaripeo tiene su banda consentida. Esto es, señoras y señores, en realidad el circuito Santa Mónica, gracias a toda la gente de las cinco estrellas, le mandamos nuevamente el saludo y el agradecimiento. Señoras y señores, vamos a seguir de cerca este segundo circuito, que es el año 2016, habrá eliminatorias en diferentes partes de la República Mexicana. Sobre todo aquí en Oaxaca habrá una eliminatoria, para que nos vaya adelantando un poco. Prepárese en la costa oaxaqueña, allá será la eliminatoria, también una de las eliminatorias del circuito Santa Mónica. Nos vamos a ir a corte, estaremos regresando, señoras y señores, hablaremos, cuando regresemos, hablaremos del torneo nacional aquí en Oaxaca. Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¡Vámonos recio! Producción de toros y jinetes más importante de México. Busca incansablemente al mejor jinete de toros de reparo, Rancho Santa Mónica. La legendaria ganadería, fundada en 1978, presenta... Jaripeo Profesional 5 Estrellas, impactando la Tierra. Segundo Circuito Santa Mónica, edición 2016. Muy pronto en tu ciudad. Estás disfrutando Jaripeo Extremo.